En el trailer final de la próxima película de Marvel, finalmente tenemos el primer vistazo a Snool, el dios de los simbiontes. Este ser primigenio y poderoso, considerado una amenaza multiversal en los cómics, ahora ha hecho su aparición en el universo de Sony. Su llegada representa un peligro sin precedentes, pues Snool ya sabe dónde se encuentra Venom. Para Venom, esto significa que su existencia está en grave peligro. Snool, al ser el creador de todos los simbiontes, incluido el simbionte que se unió a Eddie Brock, ahora irá tras él. Snool posee un poder inimaginable, capaz incluso de someter y humillar a los poderosos celestiales, convirtiéndolos en sus sirvientes. Su sed de destrucción y caos no tiene límites, por lo que Venom y sus aliados se enfrentarán a una batalla épica y desesperada por salvar no solo sus vidas, sino al propio multiverso de la oscuridad que Snool representa. En un primer vistazo a Venom Fist, vemos a Venom, el simbionte alienígena, escapando de las fuerzas militares que lo persiguen. En un acto desesperado, Venom se fusiona con un pez marino, aprovechando las habilidades acuáticas y la capacidad de camuflaje del animal para evitar ser atrapado. Hay rumores circulando en internet sobre la escena post-créditos de la próxima película de Venom, que podrían tener un gran impacto en el futuro del personaje. Según estos rumores, en dicha escena, Venom podría ser transportado a un universo alternativo, quedando varado y separado de su propio mundo. Esta inesperada situación llevaría a la desaparición de Venom de su universo original, creando una brecha en la trama que podría alterar significativamente la dinámica de los cómics y las películas relacionadas. Además, se sugiere que este acontecimiento impediría que Snool, el temido dios de los simbióticos, llegue a la Tierra, ya que se considera que Venom ha muerto o está fuera de alcance. Esta serie de eventos podría tener profundas repercusiones tanto en el desarrollo del personaje como en el universo compartido en el que se encuentra. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.